Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de llave Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró a este cuerpo en su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Y el miedo que causa la desolación Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe que su adiós fue morirme de sed Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe lo que es el amor Cuando se convierte en el sonido de su voz Beney mucho mal Vamos, arriba Vamos, arriba, arriba, arriba ¡Salvamos! Y aquí la bola de música ligera Nada nos libra, nada más queda ¡Al amor! ¡Vamos! ¡Tres! Para mi amigo, para Marcelo Si así es que tú piensas tratarme No acepto, no, no, no Ya me subas y luego me vacías No acepto, no, no, no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido Que me quieras para luego dejarme nacer No, no, no Que me tires si quieres usarme nacer No, no, no Ya si vienes con olas del mar Ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor Pa' quedarse contigo ¡Dice! Tres Son muchos para una sola cama Sobra él O sobro yo Quien es el demás Decídelo Porque tres Es un mal número para el que ama Hoy te tiene él Hoy te tengo yo Quien es el demás Decídelo Piénsalo Si así es que tú piensas tratarme No acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajas No acepto, no, no, no Solo uno podrá de los dos Quedarse contigo Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje Para ser tu marido Que me quieras para luego dejarme nacer No, no, no Que me tires si quieres usarme nacer No, 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 no Pero si vienes con olas del mar Ya no te lo perdito Solo uno saldrá vencedor Va a quedarse contigo A ver, como dice el amor Tres Son muchos para una sola cama Más sobra él Más sobra él Más sobra yo Quien es el demás Decídelo Son muchos para una sola cama No sobra él, no sobro yo ¿Quién es de demás? Decídelo Porque tres es un mal número para el que amas ¿Quién tiene él? ¿Quién tengo yo? ¿Quién es de demás? Decídelo ¿Quién es de él? Guarda para esta noche Todos los besos Que no nos hemos dado Desde aquel día Cuando la luna salga Te lo prometo Voy a pintar tu cuarto Con mis caricias ¡Vamos! Saca del cajoncito De los recuerdos Aquella madrugada En que fuiste mía Aunque tú no me creas Te llevo dentro Haga lo que yo haga No se me olvida Que tú hagas lo que yo más quiero 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 Y en la luz del tiempo yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y es de eso Pero no me encargo Será basta preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Quién es de tu vida? Vamos levantando esa manito Vamos todos arriba, arriba, arriba Vamos Eres tú Lo que yo más quiero Eres tú Eres, eres Lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Eres tú Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Llegándote cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y es de eso Pero noble corazón Y se la pasa Preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Y la última pregunta ¿Cuál es tu vida? Eres lo que yo más quiero Como que sigue, 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 sigue Vamos a presentarle una canción nueva del último disco Se llama Más que ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Tan lejos ya de mí Tan lejos ya de mí Subiré montañas Y al río lloraré Y mi corazón me grita Y mi corazón me grita ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Tan lejos ya de mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si sé que yo te pedí ¡Uh! Para Marcelo de Cárdenas, te grabaron en vivo ¡No, no! Yo quiero que el viento Y ya en donde estés Y mi corazón me grita Me apresiona sin querer Yo viviré Cantando a las estrellas Por el viaje a él ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Tan lejos ya de mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si sé que yo te pedí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Tan lejos ya de mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si sé que yo te pedí No, 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 no Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando A ver las formas ¡Sí! Con un habla Con un beso más Si no respondo de mí No me provoques Que puedo arrepentir Ya jamás Quida tu cuerpo Por favor de mi presencia Y ayúdame a esperarte Hasta mañana Con un beso más Si no respondo de mí No es que no quiero Por Dios Es que no te quiero Por esa niña Lo que siento No aparentas Pero es un daño De hacerlo Yo no quiero Llévate tu cuerpo Y toque mis ojos Mándate esos besos Por favor Ayúdame a ser bueno Para no dañar tu suerte Que esa mañana sea diferente No debo, no puedo No quiero, no Hacerte un daño Causarte dolor No debo, no puedo Ni quiere Dios Dañarte, nena Matar tu ilusión No debo, no puedo No quiero, no Hacerte un daño Causarte dolor No debo, no puedo Ni quiere Dios Dañarte, nena Matar tu ilusión ¡Eso! Yo no quisiera Que comenten por ahí Que amo ser de tu confianza Y tu niñez Cuida más tu candidez No insinúes frente a mí Que soy hombre y se no te sentí Un tiempo más Y no respondo de mí Mi niña la brisa Para amar No es bueno Para el tiempo De pensar O de crecer Y si me amas Entonces veremos Llévate tu cuerpo Lejos de mis ojos Tus atributos No me hacen sentir Ayúdame a ser bueno Para no dañar tu suerte Quizás mañana Puedas reír No debo, no puedo No quiero, no Hacerte un daño Causarte dolor No debo, no puedo Ni quiero Dañarte, nena Matar tu ilusión No debo, no puedo No quiero Hacerte un daño Causarte dolor No debo, no puedo Ni quiero Dañarte, nena Matar tu ilusión No debo, no puedo No debo, no puedo No quiero, no Hacer un daño Causarte dolor No debo, no puedo Ni quiero Dañarte, nena Matar tu ilusión No debo, no puedo No quiero Hacerte un daño Causarte dolor No debo, no puedo Ni quiero Dañarte, nena Matar tu ilusión Tu ilusión Vamos Vamos que sigue, sigue, sigue Bailando, bailando De lunes a domingo Voy desesperado El corazón prendido Y en el calendario Buscándote, buscándote Como un mercenario Tú dime Dónde estás Que yo No te he encontrado Las parecidas Giran Yo voy al contrario Tomándome la vida Sordos Y a dragos El chasis De frente De tremendo impacto Pero dime A tu mirada Dime Si quieres ser Torero Poner el alma Le ruego No importa lo que me da Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Torero Vida por ti Si quieres ser Torero Poner el alma Le ruego No importa lo que me da Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Torero Y te cuento que ya me vieron Solidario Nunca llegó Y ya no vuelvo Desmarío Y el humor Ya me cambió Y tú ¿Por dónde estás? Mi presión Ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Que tú No sabes Que yo te necesito Como un perro al agua Que si tú no respondes Aquí Todo es un caos Me dice así De frente Tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si quieres ser Torero Poner el alma Le ruego No importa lo que me da Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Vida por ti Si quieres ser Torero Poner el alma Le ruego No importa lo que me da Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Vida por ti Báilalo 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 Si quieres ser Torero Poner el alma Le ruego No importa lo que me da Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Báilalo Si quieres ser Torero Poner el alma Le ruego No importa lo que me da Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Torero La vida Por ti Báilalo Báilalo A tu gusto Ven y baila Que esto es bueno A tu gusto Yo te traigo a trula Y es pa' bailar A tu gusto Ven y baila Que esto es bueno A tu gusto Yo te traigo a trula Y es pa' bailar Un, dos Chupa, chupa Un, dos Chupa, cabra Un, dos Chupa, chupa Un, dos Si Rrrr Repa Rrrr Báilalo A los chicos Soto Ahí, Lato Pábalo Pábalo Si Un, dos Chupa, chupa Un, dos Chupa, cabra Un, dos Chupa, chupa Un, dos Chupa, cabra Chupa 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 Así me llama la señorita La chica que me la más bonita No me importa su condición Si se me acerca Le doy chupón No soy la vida Chupa que chupa Y la que tina Se preocupa Todo mirando Pasando y llando Yo mi colmillo Estoy a pila Un, dos Chupa, chupa Un, dos Chupa, cabra Un, dos Chupa, chupa Un, dos Le agarro el cuello Me gana un grito Cuando la chupo A mi gustito Solo se oye En su suspiro Moverle tanto Y papá Clarito Un, dos Chupa, chupa Un, dos Chupa, cabra Un, dos Chupa, chupa Un, dos Chupa, cabra Ya baila Baile 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 Gracias papi Y como para flores No se que Y la mujer Y la mujer Y la mujer Y la mujer Que chupa, cabra Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Vamos a ver más Y la mujer Y la mujer Que chupa, cabra Que bueno que está Y la mujer Que chupa, cabra Que bueno que está Y la mujer Que chupa, cabra Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Y la mujer Y la mujer Y la mujer Quisa Y chupa, cabra Que bueno que está Me chupa, cabra Es cuando escucho rico son Siento que me hierve el corazón Corro por mis penas y calor Se quiere latina con sabor Si no me puedo condenar Digo que bailes a amanecer Me baila conmigo bien pegado Hoy quiero enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo es un loco enamorado Ay, mamá, las con ellas están tocando Ay, mamá, la música está sonando Ay, mamá, la música está sonando Ay, mamá, la trula me está llamando R-R-R-R-R-Rico Vamos A todos Muevalo Cámara flora Ay mamá, ay mamá, ay mamá, la voz sigue está sonando Ay mamá, ay mamá, ay mamá, la trula me está llamando Ay mamá, las voces ya están tocando, ay mamá, la voz sigue está sonando Ay mamá, la voz sigue está sonando Ay mamá, ya trula me está llamando Báilelo Riquísimo Sabes y color Vamos con la gente de San Francisco Trulareando Amor Vamos a las trularenas de la capital federal Bailando 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 Mírala como bailas Mírala como gozas Mírala como bailas Mírala como así Múemelo Sabesito baby Riquísimo Yo me enamoré de una linda chica La que sigue bailando estaba gozando me gustó enseguida Y me lo deseó con su cinturita, con su cara bella, con su pelo largo que a mí me fascina Cuando ella aflinaba, nadie se movía, ella con su cuerpo subía todo y yo me moría Cuando ella aflinaba, nadie se movía, ella con su cuerpo subía todo y yo me moría Y lo bailaba Mírala como baila Esa nena Mírala como goza Ay que buena Y que linda que son las chicas de Buenos Aires Mírala como goza 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 Y cómo se mueve Esa nena Como goza Ay que buena Y que rica y linda Trulalera Baila de a paña Baila de a paña Baila de a paña Mírala que bombón Muévalo Muévalo Rico Eso Vamos a poner la abuela, vamos a poner la abuela Y vamos a ponerte bomba para que brote en tus caderas Vamos a poner la abuela, y vamos a poner la abuela Y vamos a ponerte bomba para que brote en tus caderas El vino se te disuelve en tu cuerpo bocado Y el ritmo de tu corazón me tiene embrujado Todo de ti me mueve cuando doy a tu lado Y es como una tentación, no puedo pararlo Y nunca hay que caer en la explosión En tus movimientos y en el balanceo que va llevando tu cuerpo Y nunca hay que cruzar el límite en tus pensamientos Que me doy en el otro que tú eres de religión Lo sabe, con tu piel, otra vez busqué el ritmo de tu cuerpo Ahí es lo que estoy sintiendo Lo sabe, con tu piel, otra vez busqué el ritmo de tu cuerpo La noche se disuelve en tu cuerpo bocado Y el ritmo de tu corazón me tiene embrujado Todo de ti me mueve cuando doy a tu lado Y es como una tentación, no puedo pararlo Y nunca hay que caer en la explosión de tus movimientos Y en el balanceo que va llevando tu cuerpo Y nunca hay que cruzar el límite de tus pensamientos Que me doy en el otro que tú eres de religión Lo sabe, con tu piel, otra vez busqué el ritmo de tu cuerpo Lo sabe, con tu piel, otra vez busqué el ritmo de tu cuerpo Sí, deja que cruzar el ritmo de tu cuerpo Sí, deja que cruzar el límite de tus pensamientos Que me doy en el otro que tú eres de religión Lo sabe, con tu piel, otra vez busqué el ritmo de tu cuerpo Lo sabe, con tu piel, otra vez busqué el ritmo de tu cuerpo Lo sabe, con tu piel, otra vez busqué el ritmo de tu cuerpo El ritmo en tu cuerpo El corazón me velada Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Cuando ella pase me vea No contiene dolor por ser como es Por ser tan bonita en sangre Te pediste tu vida Por como mirar Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más estrella Te pediste tu camino Su caminar Que tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Vamos Báilalo 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 Y mueva, mueva Vamos Rito Báilalo Debería estar prohibida Por como mirar Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser maldita Debería ser maldito Su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza No No Vamos los primos José Grande La gente de la ciudad de Córdoba Que nos acompañó Y Síganos Vamos capital Federal de Bailando Báilé, bailé, bailé Báilé, bailé Sí Hola Sí Rico Buenas Sí Buenas Y Que se Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Y que baila así Se vuelve así, que baila así, 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 así Con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita me pongo la beso, me pongo la beso Cuando te miras, con tu cinturita me tiene enamorado Ay, enamorado, me tiene enamorado Ay, enamorado Y que se pare la que se atreva a mirar conmigo Que se pare la que se atreva a mirar conmigo Yo le voy a dar todo mi cariño Yo te voy a dar ahí todo mi cariño Que se pare la que se atreva a mirar conmigo Que se pare la que se atreva a mirar conmigo Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Y que baila así, se vuelve así Que baila así, 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 así Con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita me pongo la beso Me pongo la beso cuando te miras Cuando usted me tiene enamorado Ay, enamorado Me tiene enamorado Ay, enamorado Y con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita me pongo la beso Me pongo la beso cuando te miras Cuando usted me tiene enamorado Ay, enamorado Me tiene enamorado Ay, enamorado Bueno Rico Suave 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 Sí Bueno chicos Nos vamos a descansar ¡Po 에�rar! ¡Po 에�rar! ¡Ay ya! ¡Hey! Na 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 Ay, ay que penes viví Con el alma y feliz esperando que llegue La pasión que yo espero Esa pasión en mi cuerpo Que se introduzca en mi piel Que me lleve las manos al cielo Que me llene de su amor Hasta quedarme sin sol Sé que pudiera perder Ni un minuto sin vos Verde la cabeza en las manos Todo mi corazón Que se introduzca en mi piel Hasta quedar sin sudor Que con el toque de sus manos Mais la juventud y confidencia No voy a sustentar esta vida Sin ti me moriría, sin saber cuál sería el motivo de mi vida Sin vos, no esperaré más de mil años Y una mujer llegue a mi vida, que me lleve de alegría De confianza y de pasión, por eso en este mundo yo te busco amor Esa cumbia Que me llene de su amor, hasta quedarme sin sol Si que pudiera perder, ni un minuto sin más Perder la cabeza, las manos, todo mi corazón No puedo aceptar esta vida, sin ti me moriría Sin saber cuál sería el motivo de mi vida Sin vos, no esperaré más de mil años Y una mujer llegue a mi vida, que me lleve de alegría De confianza y de pasión, por eso en este mundo yo te busco amor No esperaré más de mil años No esperaré más de mil años, que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría, de confianza y de pasión Por eso en este mundo yo te busco amor De confianza y de pasión, que una mujer llegue a mi vida Y una mujer llegue a mi vida, que una mujer llegue a mi vida Puedo olvidar o no, tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Ya era el espacio, que era mi preferido, serás tú Y no pudo serlo, no ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente, estás entre la gente ¿Dónde estarás recalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente, te encuentras muy sola, te sientes tan sola Lo mismo que yo, lo mismo que yo ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente, estás entre la gente No sé saber a quién amar ¿Dónde andarás recalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Oye, vamos que sigue Ella me indio Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella me indio No me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella me indio Ella me indio Era fuego y nada más Era su loco y cruel de su validad Ella me indio Con el corazón destrozado Error provocado Y tan despreciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Y tan despreciado Y tan despreciado Y tan despreciado Y tan despreciado Ella me indio Ella me indio Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella me indio No me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella me indio Ella me indio Era fuego y nada más Era su loco y cruel de su validad Ella me indio De todo el amor que curaba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Uno más que la amaba Mentiras, todo era mentira Me quedan las muertas De falsas caricias Que me estremecian Oye Tú lo querías A mí lo tienes Es cierto Oye Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Yo me amaba Tú me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Haciendo porque merezco Escucho un buen creer Alguien verdad me quiera como yo quiero Y me sea fiel Mira porque estoy pendiente De lo que voy a hacer Hago conmigo lo que quieras Porque soy solo de dicha vez Hago conmigo lo que quieras Porque soy solo de dicha vez Deja que te lleve, te lleve Deja, deja, déjate llevar Deja que te lleve, te lleve Ven y baila, déjate llevar Aunque sea un momento, mi amor Pero aunque sea un momento Aunque sea un momento Un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, mi amor Pero aunque sea un momento Aunque sea un momento Un instante es todo lo que quiero Deja que te lleve, me lleve Deja, deja, déjate llevar Deja que te lleve, me lleve Ven y baila, déjate llevar Aunque es un momento, mi amor Pero aunque es un momento Aunque es un momento Un instante es todo lo que quiero Aunque es un momento, mi amor Pero aunque es un momento Aunque es un momento Un instante es todo lo que quiero Momento Yeah, yeah, yeah Fiesta Oye, sí Vuelve, te espero como un lodo Besarte poco a poco De aquel amor que igual es para ti Para ti ¡Vuelve! Vuelve, te espero como un loco Besarte poco a poco De aquel amor que guardé para ti Vuelve, te espero noche y día De mí no te olvidarías Ay, que regreses junto a mí Solo quiero que sepas Solo quiero que sepas Cuando tú estabas cerca Mi vida era pensar en ti Hoy me siento dichoso Hoy me siento dichoso Que ya no existe otro Ay, que regreses junto a mí Ay, que regreses junto a mí Junto a mí Junto a mí ¡Vuelve! Yo no quiero que por mí Se quede sola Voy por ella La recuerdo La recuerdo No me importa Y me alegro que al otro lado está Vuelve, te espero como un loco Vuelve, te espero como un loco Besarte poco a poco De aquel amor que igual es para ti Vuelve, te espero noche y día De mí no te olvidarías Ay, que regreses junto a mí Junto a mí ¡Vuelve! A ver si me atuda con la palma Vuelve, te espero como un loco Besarte poco a poco De aquel amor que guardé para ti Vuelve, te espero noche y día De mí no te olvidarías Ay, que regreses junto a mí Junto a mí ¡Vuelve! Vamos, la palma, loco Vamos, vamos, vamos Oye Lo vamos, chicos Muchas gracias Gracias, Buenos Aires Hasta la próxima Chao, 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 chao Al descontrol Al descontrol Al descontrol Al descontrol ¡Vuelve! ¡Vuelve! Gracias Gracias, buenos aires ¡Vuelve! 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 a todos, gracias Buenos Aires, gracias por todo el cariño, ojalá nos volvamos a encontrar para seguir con este sentimiento, para seguir con esto que es, fue y será por siempre por todos ustedes, truna, 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 chao, chao, chao. Con los pies helados y la cara blanca, el chiquillo estaba sin poder hablar, le cegó los ojos un dolor descargar, en aquella noche de la Navidad, la miraba gente pero no miraba, cada cual llevaba una dirección, y la de mi fría me sirvió de cama, y la gente entera fue suave y tensión, lo saben, a ver, fuerte, fuerte. Vámonos. Vámonos. Un perro perdida, abría su cara en aquel rincón. Mirando la muerte, el perro ladraba ¡Vamos! ¡A ver todo! El que quiera mucha cola, usted El que quiera mucha cola, usted Fiesta, sí, señor El que tiene, 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 todo Que tele, que tele, tele, es lo que te copa hoy Cuando tú la escuches, seguro te va a gustar Levántate que las malditas así las abrazarán ¡Hey, hey! Ya lo sé Ya se armó ¡Hey, hey! Ya lo sé Cuando te mocas mal No tienes dinero No tienes amor Si te traiciono Ponga la mapista Ponga la mapista Que estoy a revienda Que pique Que pique Que pique así Que pique Que pique así Que pique Que pique así Que pique así Que pique así Bueno Si señor Bueno El que tiene, tiene Que tiene, que tiene Todo Que tiene, que tiene Es lo que te copa hoy Con el que tiene, tiene La vida te va a encantar Ponle un poco de pista Que esto te va a copar Hey, hey Ya lo sé Ya se armó Hey, hey Ya lo sé Como te pongas mal Ponga la mapista Ponga la mapista Que estoy a revienda Ponga la mapista Ponga la mapista Que estoy a revienda Que pique Que pique Que pique así Así, así, así Que pique Que pique Que pique así Así, así Que pique Que pique Así, así, así Que pique Que pique así, así, así Bueno Hey, hey Ya lo sé Ya se armó Hey, hey Ya lo sé Ya se armó Fiesta, loco, fiesta Vamos con la palma Ponga la mapista Ponga la mapista Ponga la mapista Que estoy a revienda Ponga la mapista Ponga la mapista Que estoy a revienda Que pique Que pique Que pique así, así, así Que pique Que pique Muchas gracias, que Dios los bendiga ¡Oye! Muchas gracias, loco, eh ¡Bien! ¡A vos! ¡Vicia Ramona! ¡Oye! Ahora sí la juventud está gozando en todos lados Ahora sí la juventud está gozando en todos lados El baile del kiki, el baile que va a pegar El baile del kiki, el baile que va a pegar Baila la disco de noche, baila la gente de día Baila la disco de noche, baila la gente de día El baile del kiki y en el la gente de sentida El baile del kiki y en el la gente de sentida Kiki, a bailar el kiki, a bailar el kiki, a bailar el kiki, a bailar el kiki, con pasita Kiki, a bailar el kikiki, a bailar el kiki, a bailar el kikiki y hagas mucha bulla Y si te paras a bailar, la fiesta va a comenzar Y si te paras a bailar, la fiesta va a comenzar Baila, baila kiki y verás que va a flotar Baila, baila kiki y verás que va a flotar Quiqui, a bailar el quiquiqui Compalda, compalda, compalda venga bailando Compalda, compalda, compalda venga bailando fiesta Sí señor, bueno Ahí te va, bueno Oye Da la vuelta, la vuelta a la cintura, así, así, así Da la vuelta, la vuelta a la cintura, así, así, así Bailando quiquiqui, la gente está feliz Bailando quiquiqui, el baile dice así Quiquiqui, quiquiqui, bailando quiquiqui, quiquiqui Bailando quiquiqui, quiquiqui, quiquiqui Bailando quiquiqui, quiquiqui, quiquiqui Pa' arriba, pa' abajo, al centro y adentro Bailando, qué bien yo me siento валando y con palma con palma con palma vengo bailando con palma con palma con palma vengo bailando muchas gracias muchas gracias chao ¡Suscríbete al canal!